Música Hay tantos años que la gente todavía no podía hacerlo con mi labia Hacer práctica Música 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 Oye, ¿todavía te caes chicharrón? No, mi mami creo que quería Ahora le pregunto ¿Eh? ¿Ya querió? Música No, ya compré No sé No sé, ahora le pregunto Música Música ¡El toro! ¡Ahí va el toro! El toro, digo El toro El toro El toro Ay, Dios mío, te abrazo Música 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 Voy a pasar Voy a pasar Música 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 Baila, baila Armando, baila Música Música Abajo, pues abajo Música Música No, no, no Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.